Esta es la grabadora que le regaló Salinas a tu papá cuando se creía el cuento del chupacabras. Diciembre del 1990. Con sus más de dos décadas de vida, esta grabadora tenía la capacidad de reproducir CDs. Pero hace mucho tiempo, yo creo que a la mitad de ese recorrido, el lente se dañó. Y como tu mamá, pues estoy seguro que he tocado sus casetes de José José, pues también se echó la casetera. Y esto se demuestra en la que los controles tienen ruido, tienen polvo y hacen falso contacto. Y para modernizar esta grabadora, voy a poner este módulo USB, Bluetooth, Radio FM aquí mismo. Usando el módulo de CDs, voy a sacar, más bien voy a meter la señal del display y lo voy a inyectar directamente a la tarjeta principal. Como un cascarón de huevo, hay que abrir la grabadora con mucho gusto. Ahora procederé a limpiar el cascarón. En la tarjeta principal, este es el conector del módulo de CD. En la placa hay números, hay indicaciones de que case cada conector. Por ejemplo, en este, nos indica que hay un voltaje de 9 volts, pero tenemos un voltaje de 8.25, el cual está correcto. En este caso voy a usar este voltaje para alimentar mi display. Y para identificar el canal izquierdo y derecho, solo tengo que tocar con el multímetro. Y la señal saldrá por las bozones. Este es el display, ya conectado con sus cables de señal y el de voltaje. Ahora voy a poner una memoria con música. Y parezco retrasado con esta música. Como pueden ver, el display ya está colocado. Está reproduciendo un archivo desde la tarjeta SD. Las conexiones ya están hechas, aunque parezca una feria. En conclusión, estas grabadoras son excelentes para hacer proyectos, experimentos y toda clase de cosas. Por ejemplo, el display. Quiero todo mal hecho, pero puede reproducir MP3. Quiero todo mal hecho, ya está colocado en la tarjeta SD.